Música Dejando yo supe andar, descanso por los caminos y el rumbo de un peregrino Cantándome al final, hasta que no tengo nada que llevo conmigo Música Cantando por la panacea, se escucha cantar las aves El lleno de los orzales, el viento da su poder El monte demuestra ser, cantor como nadie El pátano se frega, debajo de la morada Los líneas de la guitarra y el rumbo van a sonar La fiesta de mi sal, el mar y la morada Puede ser calma si quiere ver las manos a ver Música Volví para ver el sol, que sale de la ribera Bailar una chacareta, me vuelvo con todo el fogón Cantando del corazón, debajo de la trea Música La luna que dupla más, y el brillo de las estrellas No se encuentran donde quiera, el cielo que anda a mirar Música 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 ¡Gracias! 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 En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo Mi corazón se corteó, atravesado de piedras A nadie puedo preguntar, por las palabras del alma En mi corazón volví, en mi corazón volví ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré conmigo no Mi corazón se romperá, esa estrella del amor ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré conmigo no Mi corazón se romperá, esa estrella del amor ¡Gracias! 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 Ahora está empezando a salir Y nos vamos Queremos reconocer Nacho Sí Recién ahora está empezando a salir Seguido Vamos a empezar a salir Queremos agradecer justamente acá A Pelusa Un amigo que nos ha convocado Ha tenido el coraje de traernos Arriesgándose Tiene el chaleco de bar Tiene todo la condición Por la duda Nunca sabe uno O el que pega A Flo que también ha hecho De intermediario Por ahí Hemos vuelto locas Por la parte legal Muchísimas gracias a todos ustedes Por el aplauso Por el respeto Esperemos que lo hayan pasado Medianamente bien Si logramos eso Nos vamos a ir muy contentos Vamos a hacer un poquito de tema Donde vamos a cantar todos Todos acá Todos y todas Vamos a hacer un poquito El triunicio dice Paso Menos así Como en muchas montañas Que no me siento herido El diablo es el diablo es el amigo El diablo es el diablo es el amigo El diablo es el amigo A ver que me acompaña a mí Tú, junto, no vas conmigo El diablo es el amigo El diablo es el amigo Yo te digo por qué sé Con un trambú Cándome El diablo es el amigo El diablo es el dicho El diablo es el consecutivo El diablo es el objetivo Y tú, junto, no vas conmigo Y tú, junto, no vas conmigo Y tú, junto, no vas conmigo Perdóname, querido negro José, eres diablo pero abrigo negro José, tu futuro vas a olvidar negro José, yo te digo porque sé. Perdóname, querido negro José, yo te amo. Perdóname, querido negro José, eres diablo pero abrigo negro José, tu futuro vas a olvidar negro José, yo te digo porque sé. Perdóname, querido negro José, yo te amo. Perdóname, querido negro José. 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 No sé si soy feliz lejos de ti 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por los aplausos y por el respeto, salen a todos los que me han dado gracias y hacen las cosas que me han dado. ¡Hasta siempre! ¡Gracias! 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 Jesús, por quererme, por amarte, no me sé, vamos todos, a ver. Ay, el cielo, ay, mi vida, nunca, pero nunca, me abandoné, cariño. Ay, el cielo, ay, mi vida, nunca, me abandoné, cariño. Ay, el cielo, ay, mi vida, nunca, me abandoné, cariño. Ay, el cielo, ay, mi vida, nunca, pero nunca, me abandoné, cariño. Ay, el cielo, ay, mi vida, nunca, me abandoné, cariño. Ay, el cielo, ay, la sana, me abandoné, cariño. Seguramente, gracias. ¡A la puerta! 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 ¡Gracias!